bien mi gente bien mi gente pues mire ya vieron ella vieron ahí el número telefónico el número telefónico de mi compa el que pasea gente aquí el que ha recorrido aquí en lancha desde el paseo ahí a la isla del alcatraz aquí en quino viejo mi gente aquí estamos en quino viejo y es la persona que pasea gente aquí a los turistas que nos visitan aquí en quino viejo y ahorita al ratito vamos a aprovechar mi gente para ir a la isla y porque nos están comentando que hay varias hay varias medusas varias medusas y de este se las queremos mostrar a ustedes para que vean las medusas color color azul muy bonita según esto entonces vamos a ir a este a grabarlas para llevar estas imágenes ahorita un rey tomás vamos a andar por allá miren mi gente vamos a andar por allá en la isla de alcatraz aquí en quino viejo mi gente no se nos vayan ahorita vamos a ir para allá aquí es mi raza como les comenté hace ratito mi gente como les comenté vamos rumbo a la isla de alcatraz mi gente como nos comentaron y había este las medusas que les comenté y es lo que vamos a hacer ahorita para mostrárselos un tipo de medusas ahí la gente ahorita que las vea ahí nos comenta que tipo de medusa es para que vean en los comentarios así que no se nos vaya gente ahorita regresamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver medusas y mucha gente las conoce también me comentaban como balas de cañón igual ahorita se las mostramos en cuanto las encontremos no se nos vaya mi gente no se nos vaya a ver ya se me ubica y se vaya mi gente mi gente ya vimos una pared anda abajo pero siempre anda bajo ahí se ve la medusa mi gente lo prometido de deuda mire ahí anda abajo en la medusa ahorita aquí bueno la va a sacar Bueno, para mostrársela. Se fue. Ahí va, ahí va. Mi gente, ahí está. Mi gente, mi gente, mire lo prometido de deuda. Aquí está la medusa, la famosa medusa que les comentaba, mi gente. Mire qué chulada. Mire qué chulada, qué bonita. El color es lo que les comentaba, gente. El color azul. Un azul turquesa, muy bonito. Mire nomás. Si supieran, mi gente, la textura que tiene esta medusa. Mire qué chulada, mi gente, qué bonita. Es lo que les comentaba. Y pues lo prometido deuda, mire. La encontramos, aquí está. Aquí está la medusa, mi gente. Y la gente que viene aquí, estos turistas, pues quieren también de este... ¿Quieren tocarla? No hace nada, eh. Pueden tocarla. Agarra, agarra, así. Así que como la tengo yo. Aquí estamos, mi gente. Esto pasa aquí en Quino Viejo. Aquí estamos en Quino Viejo. Y son las famosas medusas. Más conocidas también como balas de cañón. ¿Qué les parece, mi gente, este video? Ahí en el comentario, mi gente, en el comentario. Si alguna persona que tenga más información, como esta especie, esta especie, este... Pues, ¿cómo se llama realmente? Que nos dejen los comentarios ahí. Y si les está gustando el video, pues ahí les... Suscríbanse a mi canal. En la Remangado de Sonora, mi gente. Ya se la saben. Aquí estamos, llevándole todos estos videos bonitos. Y esperen más videos, porque vienen muchos más, eh, mi gente. Aquí andamos en la isla de Alcatraz. Y aquí de Quino Viejo, mi gente. Pues bien, mi gente. Ya llegamos aquí a la playa. Espero que les haya gustado este video. Y ahí les encargo. Si les gustó el video, pues denme un like ahí. Y suscríbanse a mi página de la Remangado de Sonora. Aquí estamos para el próximo video. Hasta la próxima.